en la época que argentina españa digamos andaba comparativamente mal y ir a hacer la américa como es dicho era así iba en argentina hacerla hacerse la américa porque había posibilidad de todo se trabajaba en todo y en el campo en las quintas en fin en todo distinta y ahora al revés los descendientes de ellos están volviéndose a europa algo que digamos aquí si yo quiero comprar una cola aquí más de mínimo 250 euros 250 euros mientras que el país una cola de la grande familiar te valen mínimos 100 lempiras y un trabajador lo que sean al día son 100 lempiras o sea que compras la cola o compras otra cosa lastimosamente honduras es un país donde hay mucha violencia y pues bueno estoy aquí porque quiero darles un mejor futuro a mis hijos sacarlos si pudiera sacarlos de honduras donde la juventud está fracassando cada día porque salía a trabajar también y allá tengo toda mi familia pues entonces era muy muy alegre pues porque aquí prácticamente no no solo tengo una hermana y ya el niño y ya te sigo sincera sí m'ho vaig passar malament sobretot els primers cinc anys tenia ganes de marxar a polonia o sigui tenia ganes de tornar no em podia adaptar durant molt de temps abans de venir aquí durant deu mesos estava estudiant castellà a polonia perquè em volia preparar però com quan vaig arribar aquí a Vic a l'escola no em van ensenyar castellà senyor català per tant tot el que vaig aprendre no em va servir de res perquè a escola em van començar a ensenyar català i jo no ho entenia res a les que demaninan jater guidelines a los que estan allà per exemple te llaman i les preguntes como és allà se puede anar al trabajo que sí claro que te dicen que sí pero a lo mejor por decir no no te dicen la verdad la realidad pero bueno yo tuve un tío que me le dije yo que me traiga y mi tío me dijo, no se venga mi hija, me dijo, porque ahí es durísimo. Nada, o sea, al tener 20 años, los 20 años, no te cuesta nada ni aprender, ni en un mes, yo ya sabía defenderme, ya sabía más o menos entender, a lo mejor no hablar bien y acabo de un año ya, súper bien. Bueno, sí, lo que pasa es que allá se vive de otra manera, de otra manera, no sé, yo aquí también estoy asombrada la manera a veces de comprar que tiene la gente, a pesar que hoy, hoy hace 19 años que estoy aquí y a mí no me da, si tuviera capaz que tampoco, si tuviera dinero, tampoco lo haría, porque no sabes qué comprar, porque ya venís con otra mentalidad de allá y con poquito te mantenía. Estoy trabajando no en lo que he estudiado, estoy trabajando en una fábrica, no es algo que me guste, la verdad, porque te dedicas a otras cosas, tú vienes de otro país y no puedes buscar trabajo, con lo que has estudiado, porque tienes que convalidar y claro, me puse a comprar el piso, la nena y ya no convalidé. Bueno, cuando yo llegué aquí he tenido que homologar mis estudios, bueno, hace 5 años que estoy aquí y aún no he acabado el proceso de homologación de mi título, pero bueno, he tenido la oportunidad de ejercer como enfermera en residencias, porque a Cataluña hay, ¿cómo se dice?, hay una necesidad de personal sanitario, entonces por cuenta de esta necesidad yo puedo ejercer como enfermera en las residencias, pero aún no he acabado de homologar el título porque es un proceso bastante complicado y largo. ¿Cuál es lo que te ha gustado? ¿Cuál es lo que te ha gustado? ¿Cuál es lo que te ha gustado? ¿Cuál es un proceso más ambiental? Bueno, me agradaba muy, a la Ituana ya tenía muchos edad, es una naturaleza preciosa, y quería conocer la vida con esto. Cuando me llegué aquí, cuando llegué aquí, y ya era unidad europea, pertenía con el grupo europeo, me he encontrado que aquí no, después de tres años de intentar homologar, No se ha homologado, supongo que acababa todavía de salir de la ocupación y tenía mucha mala suerte y no se ha homologado, la tengo pero no está homologada, y tengo que estudiar un otro copo, y aquí voy a estudiar de mestra. Fuerte, porque al dejar tus hijos tirados, si vienes aquí a otro país, con otra cultura, otras costumbres, la gente un poco, como aquí son un poco cerrados, cuesta mucho relacionarse, yo soy de las que me hablo con todo el mundo, yo me sentía como, sabes, sin mis hijos, y mis hermanos por allá, y yo sola, y gracias a Dios que tenía la funda, y a su madre que me apoyaron un montón también. Entonces, cada vez la distancia es más grande y siempre digo, ahora ya no soy ni de Uruguay ni soy de España, ahora estoy como en el medio del océano, ¿por qué? Porque la realidad con mi gente es distinta y yo no soy española ni soy catalana. Pero desde que empezó la guerra es curioso, porque cuando todo el mundo decía, quina sorte que tienes, que te ha tocado, cuando empezó la guerra te ha tocado estar fuera, y tienes este privilegio de dormir sin sirenas antiaéreas y de dormir bien, pues yo creo que las primeras ganas que vamos a comenzar la guerra es volver a Ucrania. Que es totalmente il·lógico, pero internamente ganas de ayudar, de hacer algo. Entonces, claro, ahora con esta pregunta, si cuando acabé si volvería, no lo sé, ahora no lo tengo tan claro. Gracias. 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 Gracias.